¡Sí te queremos! ¡Te queremos! ¡Ya te queremos! ¡Te queremos! ¡Ya te queremos! ¡Te queremos! ¡Ya te queremos! ¡Te amamos, hija! ¡Gracias, hija! ¡Gracias! ¡Me ha gustado y me ha gustado más que mi plata! ¡Gracias! Amores, y aquí les voy a mostrar un poco sobre mi cumpleaños. Imagínense que llegó la familia por parte de mi papá, mis tíos, mis abuelos, mis primos y me dieron una linda sorpresa. Así que bueno, les voy a mostrar todo. Hoy recibí muchas sorpresas por parte de mi papá, por parte de mis tíos, mis abuelos, mis primos y por parte de mi mamá. ¡Gracias! Bueno, les cuento que yo no sabía qué hacer porque, ajá, llegó mi mamá con mis hermanas y yo quedé en shot. Yo estaba aplaudiendo ahí, esperando. La verdad, oigan, no sabía qué hacer. Bueno, amores, y aquí estamos todos. Todos, mi abuela, mi hermana, mi mamá, Dulce, o sea, mi otra hermanita. Ya ustedes los conocen, me imagino. Y bailé con todos, con mis tíos, con mi papá, con mi abuelo. Mi mamá me trajo este oso súper grande. Y más por ahí arriba que se las lució porque, como veía el poco de gente, ajá, estaba asustado. Llegó Dios medito a mi cumpleaños y ustedes se pueden imaginar que fue el espectáculo de la noche. Y bueno, por aquí mi hermanita Luisa me trajo esta encheta súper linda y dice que soy su influencer favorita. Bueno, entre Luisa y yo pasa algo y es de que ella cumple el 12 de junio y yo cumplo el 11 de junio. Es decir, ella cumple al día siguiente de mi cumpleaños. O sea, a mi mamá le toca doble regalo un día y el día siguiente el otro. Bueno, y ustedes saben que a mi mamá le encanta un cantar y yo no quería llorar porque decía el maquillaje acababa de salir de maquillarme. Y yo ya voy a llorar. Así que hacía de todo para no llorar y obviamente no ensuciarme. Era casi que imposible, pero bueno. Y aquí estaba Diomedes nuevamente tirando pase, mejor dicho. Y bueno, Brian, mi papá y Paola fueron los que hicieron todo esto, el tema de la carne y todo para que todo quedara súper rico. Ellos asaron, prepararon, mejor dicho, fueron los que inventaron. Porque yo dije que este año como que no quería hacer nada, pero fue imposible porque mi familia, toda se acercó, mis amigos también. Y hicimos un pequeño compartir que al final fue algo súper lindo.